Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Una edición más de las charlas inspiradoras para quienes bailan folclore, para quienes bailan danzas folclóricas. Y bueno, la verdad que estoy muy contento porque se está dando un ciclo lindo. Me encuentro con personas que están comentando lo que escuchan, las experiencias que están escuchando y me cuentan acerca de las suyas, las personas que vienen a las clases, me refiero. Así que bueno, está bueno eso porque está viendo un ida y vuelta. Está siendo inspirador para algunas personas, por lo menos para contar lo que les pasa, sus experiencias y lo que van encontrando en este camino de folclore en movimiento. Y bueno, hoy la verdad que es un placer enorme recibir a un amigo, desde hace ya muchos años nos conocemos y de haber compartido diferentes instancias. Por un lado, él ha sido alumno de muchos años de las clases, de los talleres. Por otro lado, nosotros, digamos, un lado lo de nosotros, me refiero a mi pareja, Carolina, como también al grupo de danza de folclore en movimiento, participó varias veces colaborando en eventos que ha organizado, que ahora vamos también a contarles un poco más, que ha organizado mi invitado. Así que bueno, se fue generando una amistad, valoro mucho sus miradas, sus anécdotas. Así que bueno, va a ser un placer compartirlo ahora con ustedes. Él es el señor Hugo Maffi. Ahora le voy a dar aquí... Bienvenido, Hugo. Ahí estás. Gracias por conectarte, por aceptar esta invitación que te hice. Y bueno, vamos a... ¿Cómo es? A recorrer un poco este tiempo que nos ha encontrado en la danza. Bueno, buenas noches Ariel, buenas noches a los que nos están viendo por Facebook Live y los que los verán después por YouTube. La verdad que para mí también es un honor estar compartiendo estas charlas porque bueno, hace mucho tiempo, como dijiste, que nos conocimos y que hemos compartido distintos momentos a través de este tiempo que ya no me acuerdo ni cuántos años son, pero muchos. y bueno, en todo ese tiempo creo que se fue desarrollando una relación profesional porque fui alumno, porque aprendí muchísimas cosas que tienen que ver con, no solo con la danza, porque compartimos esto que acabas de mencionar. yo organizaba mi longa solidaria Jugar por Jugar con María Argón que es mi pareja, la organizamos durante siete años y Folclore y Movimiento fue parte de esa movida prácticamente desde el inicio porque Caro y vos bailaron, dieron clases, el grupo también, bueno, fueron parte, recibimos un apoyo enorme, después terminamos organizando una peña juntos, una peña solidaria, todo esto fue bueno, para mí un un gran apoyo y terminó siendo una relación personal, una amistad que yo valoro mucho, hay un aprecio profundo a mi parte y también un reconocimiento enorme hacia vos porque en definitiva como como estoy hace muchos años vi tu dedicación, tu cariño por lo que haces, tu pasión, tu crecimiento como permanentemente estudiando, investigando, transmitiendo y bueno, eso para mí es muy importante, yo comparto esa como esa forma de ser, si querés, cuando alguien ama lo que hace y le pone toda su energía y toda su dedicación y sigue estudiando y sigue armando cosas y sigue, es un buscador permanente y un generador de cosas y yo creo que en ese sentido sos absolutamente incansable, bueno, de todo ese proceso yo francamente aprendí muchas cosas disfruté mucho también algunas veces sufrí un poquito porque en definitiva fueron muchos años y como todo en todo proceso de aprendizaje y de búsqueda personal no todo es un camino de rosas así que bueno, ese es un poco mi agradecimiento por estar acá esta noche en una fecha muy especial también, ¿no? Sí, estamos 22 del 2 del 2022 así es así que bueno, se ve que nos teníamos que juntar en esta fecha tan especial parece ser que la próxima es dentro de 180 años o sea que bueno si no lo hacíamos hoy si no lo hacíamos hoy estábamos listos bueno, Hugo, primero que nada bueno, gracias muchas gracias por tantas digamos por todo lo que estás contando digamos y te digo la verdad a mí me intriga mucho digamos saber un poco más y de paso contarle a la gente que nos está escuchando nos está siguiendo del camino que vos hiciste en la escuela porque no es digamos el camino esperado o el camino más corriente que se hace en el folklore ¿no? y y también desde donde vos el objetivo que vos tuviste ¿no? que por ahí digamos estamos hablando de varios años de esto ¿no? por ahí lo más usual sería esperar que una persona bueno comience aprendiendo el gato la chacarera ¿no? por ahí y vos no comenzaste ¿no? ¿es así? es así un poco raro mi relación con el folklore es desde cuando era chico yo soy de Campana y desde mi niñez mi adolescencia siempre escuché folklore te cuento una anécdota yo no sé qué edad era pero chico en Campana escuchaba el festival de Cosquín por radio cuando la radio estaba Marvis que decía aquí ¿no? y la radio se perdía ¿por qué? porque lo quería escuchar a Cafrune yo era fan de Cafrune cuando Cafrune se presentó dijo yo vengo a ofrecerles mi corazón mi canto y mi guitarra yo sentí como que bueno eso me identificaba y toda esa parte de mi te digo de mi niñez mi juventud mi adolescencia bueno me la pasé escuchando folklore era no sé la época de los chalchaleros los quillaguasi los fronterizos Mercedes Sosa la Real de Cafrune era una época donde había la época de oro de oro nunca escuché rock ni nacional ni extranjero yo folklore folklore ahora nunca se me dio por bailar nada mi de un metro noventa y dos tenía fama de ser pataduras no podía bailar ni feliz cumpleaños o sea que y más o menos un poco después pero estando en la secundaria tenía un amigo muy amigo fanático 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 de Julio Sosa tipo tenía todas las colecciones todos los discos ¿no? entonces empecé a escuchar tango Julio Sosa me gustaba mucho y no sé me compré un cassette de Ángel Vargas que creo que lo dejé transparente de tanto escucharla y bueno y ahí iba por siempre en la escucha cuando me vine a vivir a Buenos Aires a estudiar soy contador trabajé desde desde el inicio de la carrera entonces trabajaba todo el tiempo después iba a la facultad y a la noche me quedaba estudiando hasta la una de la mañana todas las noches ¿no? y a las diez empezaba la noche con amigos con Leonel Godoy y eso para mí era una panzada de tango bueno pero hasta acá era todo escuchar folclore y tango y de hecho la milonga solidaria que vos mencionaste o que recién nos referíamos era una milonga de tango y una tanda de folclore hay otras milongas que tienen rock pachanga la solidaria era tango y folclore ¿sí? y bueno yo te digo una vuelta en eso de que había empezado a bailar tango empecé a bailar a los 50 años y a los 50 años descubrí una pasión que no sabía que tenía ¿sí? llevado por una amiga tomé la primera clase y quedé flasheado ¿sí? ahí sentí una cosa muy fuerte porque la música me gustaba la primera clase fue un poco frustrante la segunda más y después caí en la universidad del tango con un profesor que era ¿no? como tenía un método muy sencillito y esto lo puedo hacer y eso muy fuerte y tiempo después bueno ya venía bailando al principio y una amiga me dice vamos a una peña chamamesera con un grupo de amigos extranjeros y qué sé yo a mí el chamamé me encanta peña chamamesera o vamos y caímos ahí en el salón de la Argentina en pleno centro un salón muy grande donde los domingos había una peña chamamesera de 12 de la media a 8 de la noche todo chamamé solo chamamé con música en vivo y había 250 300 personas bailando y ahí vi que se zapateaban el chamamé que se zapateaban las mujeres que había distintos tipos de chamamés yo estaba flasheado y esta amiga me dice mira vos tenés que ir a conocer las clases de un muchacho que es bárbaro es buenísimo no es distinto vos tenés que ir a conocer este muchacho bueno yo en ese momento la verdad que no quería aprender a bailar folclore quería aprender a tocar el bombo y bueno así fue como ella me pasa el dato y caigo en el blog de folclore y movimiento que para los que nos están escuchando el blog debe ser como una antigüedad porque en ese momento no había ni facebook ni instagram ni redes sociales nada era el blog bueno y ahí caía a leer quién era Ariel Bustos cuál era la propuesta y lo primero que leo cuando vos te presentás en ese blog decías quién eras qué sos algo así como que un bailarín que era pura habilidad o todo destrezas un eximio manejo de sus habilidades pero sin sentimiento y sin emoción era como un baile vacío y eso a mí me llegó mucho entonces creo que fue fue como la primera aproximación y por dónde la aproximación a folclore y el movimiento y a lo que vos proponías esto de que yo no era un virtuoso en el tango cuando empecé a bailar era un buzo era de madera de quebracho para mover un pie le tenía permiso al otro y que sea tú ¿no? entonces esto de que la habilidad la destreza y demás bueno tenía un valor relativo si vos no ponías lo que sentías ¿no? y tus emociones en la danza a mí me era para mí y así fue como empecé tocando el bombo que me encantaba y me encanta y mi objetivo era tocar en una cuerda de bombos yo quería tocar un ensamble de bombos cosa que no logré nunca más allá de las clases ¿no? o sea hasta hoy me encantaría formar parte de un ensamble de bombos bueno y así empecé claro era raro porque todos caían a la escuela a aprender las danzas y yo iba a tocar el bombo mucho tiempo después este obviamente la samba era una danza que como el tango me atravesaba o sea la música me llegaba pero claro la samba tenía su bien ganada fama era la samba no era una danza no 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 entonces te daba como si no bailabas nada y encima la samba un respeto ¿viste? de eso era para tratar de usted es la figurita difícil bueno era la figurita difícil imaginate mi María María Aragón que es mi pareja es santiagueña ella bailaba todas las danzas porque las bailaban desde la secundaria de la escuela ¿no? menos la samba entonces ¿por qué? porque la samba era como ceremonial ella cuando era chica la bailaban sus abuelos vestidos con su pilcha de garas o sea con sus mejores ropas en los casamientos o en las fiestas de cumpleaños entonces ella tenía como un respeto a esa imagen muy fuerte ¿no? era como una bueno imaginate si ella que era santiagueña que bailaba y qué sé yo tenía esa cosa que bueno yo que no era santiagueño que no bailaba nada que era de madera ¿no? entonces un día le digo ¿me acompaña? no 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 yo entonces fui al primer taller todavía hay en Tres Arroyos y Hidalgo y tuve un Samba 1 Interruptus porque ¿qué pasó? porque en ese Samba 1 en la primera la primera clase que entre los cambios de pareja que sé yo estaba Caro Caro Luro como alumna como participante claro Caro era un trompo yo giraba y velaba tenía una gracia yo ¿no? de madera tratando de hacer los pasitos que vos explicabas y qué sé yo bueno genial y ahí también me di cuenta que a diferencia del tango vos podés bailar no sé un profesional y un principiante y divertirse los dos y compartir una danza porque en definitiva no estás como en el tango abrazado que hay un tironeo los dos vamos para acá vamos para allá tratando de sacar un paso adelante cada uno con lo que tiene pueden sacar y conectarse y bailar bueno eso me pareció como esto está buenísimo cuando viene la segunda clase me dio un ataque de vértigo entonces lo que era la segunda la tercera me la perdí o sea que mi inicio en la zamba fue truncado ahí nomás en la primera clase pero esto es como que le dan el dulce porque en definitiva eso me encantó y con todas las dificultades que yo tenía claro la forma de llevarlo la tenías súper agarrada como para esto ir desarrollando la clase de una manera que no sé al final de la primera clase estabas bailando tu primera zamba y eso era muy fuerte también para quien no bailaba nada porque tiene un montón de dificultades para no sé en una primera clase una hora y media o de dos horas termines bailándote una zamba yo estaba en las nubes bueno pasó el tiempo no sé cuánto tiempo y hice mi primer taller completo de zamba 1 me recibí como del jardín de infantes me dieron el zamba 1 y claro yo estaba exultante por esto que decía creo que la forma de dictar el taller es súper didactica yo después tomé muchas bueno muchas clases en folclore y movimiento de zamba y también después tomé clases de zamba solo zamba el tipo bailaba solo zamba en otros lados tomo una especialista en la zamba más o menos y hoy podría decir que para mí la metodología de enseñar zamba de folclore y movimiento es lejos lejos la mejor sin duda la metodología o sea la forma de ir llevando a que el alumno vaya comprendiendo entonces esto de para alguien que tenía dificultades este bueno era una simplificación y por otra parte se sumaba esto donde se privilegia la expresión donde vos decís bueno dentro de tus dificultades todos tenemos un baile para sacar adentro o sea quien más quien menos habrá alguno que es profesional otro que es un virtuoso otro que tiene facilidad y damos lo que no tenemos facilidad ni somos virtuosos pero somos más constantes y qué sé yo pero también tenemos un baile o sea esto de que todos podemos bailar es así yo recuerdo una vez una conferencia de de Susana Gons que es una capa una grosa recontragrosa ella ha trabajado danza con danza integradora con discapacidad la estaba escuchando en una conferencia y ella dijo que alguien estuviera en una silla de ruedas totalmente paralizado pero podía morir la falange del dedo meñique podía bailar desde la falange del dedo meñique y eso a mí me pareció muy fuerte y muchos años después yo la invité porque quería que el grupo que ella dirigiera bailara en la milonga solidaria gente en silla de ruedas que hace unas cosas copadísimas y bueno Susana González Gons es una grosa grosa cuando la llamé para contarle la anécdota ella me dice mira Hugo no solo puede bailar desde la falange del meñique si alguien no puede mover nada puede bailar desde los ojos ¿no? entonces y transmitirte desde los ojos entonces todo esto de que uno podía transmitir con lo que tenía para mí era muy fuerte y también que bueno que lo estás diciendo porque para mí es digamos es una vuelta enorme a digamos a lo conocido al paradigma viejo ¿no? que que ha impregnado la danza folclórica que es el tema que estamos hablando de que pareciera que la danza está en manos de alguien ¿no? está en manos de alguien que está afuera ¿no? y siempre son figuras ¿no? digamos obviamente grandes figuras ¿no? pero como que uno no pudiera bailar ¿no? no tuviera nada para contar más que digamos aspirar a tener esa mirada de esa maestra de ese maestro ¿no? y que ella o él me va a decir cómo bailar y si yo digamos hago tal cual como me dice entonces estaré bailando ¿no? este es otro paradigma ¿no? todo esto que vos estás contando es recuperar la danza propia ¿no? ya yo recuerdo que en este camino de bailar solo samba que era una rareza porque iba a la escuela bailaba samba y tocaba el bombe me iba o las clases después de movimiento expresivo que también para mí fueron un flash total encontré gente que me decía pero ¿cómo bailar samba? y yo para bailar samba fui un año a la escuela donde yo iba y hasta que pasó un año no me iba a samba ni se podía uno rimar ¿no? y como yo no tenía ese preconcepto esto es como cuando en el tango te dicen que para bailar milonga primero tenés que bailar tango eso para mí fue siempre falso y acá era una demostración porque yo no tenía ni idea de la chacarera del gato pero a mí me gustaba la samba yo fui y bailé samba y como todo lo que te gusta obviamente yo no iba a las peñas porque en definitiva lo único que bailaba era samba entonces cuando terminó el samba 1 justo a no sé el samba 2 y cuando terminé me acuerdo que te pregunté yo estaba enamoradísimo y a mí me movía esa música por todos lados y ahora ¿cómo sigo? y me dijiste mira, sé de nuevo el samba 2 y bueno eso para mí fue como un gran consejo porque en definitiva lo terminé haciendo 8 o 10 veces no sé cuántas veces hice el samba 2 samba 1 lo hice 3 veces a lo largo de esos años y después apareció el samba esencial y para mí el samba esencial fue el taller ¿no? un taller hermoso que en definitiva todos son lo mismo digamos porque te aproximan a bailar samba desde distintas como de distintos caminos no sé en el 1 tendrás la estructura el ritmo desde el samba 2 te aproximás desde la melodía y por ahí desde el samba esencial desde el juego o sea para alguien que no sabe nada te va llevando y volvemos a lo mismo estaban armados de una manera metodológicamente hablando que bueno que era que fluía que te llevaba y también recuerdo en también en los primeros talleres en el eso de cambien de pareja cambien de pareja cambien de pareja se me pone una chica adelante que no conocía este yo seguía ahí con mis primeros pasos básicos y recién empezaba y ella giraba y tenía la gracia para bailar era espectacular recién ella bailaba folklore pero creo que era su segundo taller de samba o sea había hecho algo no tampoco como que recién empezaba pero claro tenía una cantidad de recursos de otras danzas espectaculares bueno ella me terminó envolviendo con su danza y ahí vamos un poco a lo que para mí termina cerrando todo esto que es la conexión y se generó un ambiente entre los dos que era espectacular yo me quedé prendido ahí no sabía si el paso la es pero ahí sí como dije a mi hijo me llamaron porque en definitiva por ahí me podría haber perdido en el paso básico pero en lo que tenía para expresar o jugar con el otro y eso para mí era muy fuerte bailé con ella muchas veces y te digo una vuelta ella se va haciendo un taller específico ahí no se me acuerdo si desaparece yo me dijo no puedo hacer esto porque después me engancho con vos bailando y me pierdo bueno en ese perderse yo también le refiero al tango porque a veces cuando estas cosas se dan y hablo de la conexión hay gente que ayuda a que tu baile fluya y hay gente que lo coarta y eso es así hay gente que te ayuda a fluir y gente que es como que te lo cortó entonces cuando eso sí 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 no para mí el tema de la conexión en las danzas es un tema central ¿sí? quizás no la puedo definir en el tango te dicen que bueno uno se conecta a través del abrazo en la samba te dicen bueno después en la mirada yo no creo ni que sea ni con el abrazo ni con la mirada me parece que la conexión para mí es algo difícil de definir muy difícil pero es bastante fácil que alguien cuando es observador se dé cuenta cuando dos personas están bailando conectadas porque se ve a la legua o como vos contabas recién bailando lo sentís ¿no? sentís cuando estás en la conexión como también se ve ¿no? cuando hay personas digamos que tienen una dificultad grande para conectar ¿no? y a veces porque la búsqueda que están haciendo o la orientación que han tenido no las ha ayudado justamente las ha alejado de conectar ¿no? a veces como muy pendientes de los pasos de hacerlo bien ¿no? de la coreografía y en lugar de eso ayudarlos a conectar o capaz que si siguieran con eso les podría asegurar una futura conexión en realidad se nota que cada vez están más lejos ¿no? los pone tensos los pone fríos ¿no? se los nota repitiendo capaz muy bien a tiempo y y hasta con juegos cosas pero no se ve que haya una conexión con la otra persona ni consigo mismo ¿no? y este esto vendría a ser otra cosa ¿no? que a lo mejor no se tiene todos los recursos capaces de destreza ¿no? o los recursos digamos de habilidades sobre todo rítmicas pero sí sucede una conexión ¿no? hay algo que se conecta en un momento ¿y sabes con quién tienen que ver mucho eso? a mí me parece todos estos años es que las personas sienten un permiso es como si uno les abriera la puerta y les dijera permitítelo ¿no? permitite conectar con lo que vos sentís con la música y con la otra persona ¿no? y y sucede algo digamos ahí este es como un momento de libertad ¿no? y nada más ni nada menos que con nuestra música y nuestra danza ¿no? porque hay otra otra línea ¿no? que piensa que justamente que para llegar a conectar que para llegar a bailar nuestro folclore hay que ser un digamos un erudito en eso ¿no? un digamos ¿cómo se llama? tiene otro nombre bueno recién para llegar a ser alguien ¿no? que ha conectado pero para mí hay que hacer una diferencia entre los que son los bailarines profesionales ¿no? bailarines profesionales bailarines que que se dedican ¿no? y a bailar profesionalmente después y quienes nos gusta o como a vos les gusta bailar sienten la música y quieren bailar ¿no? no tienen esa pretensión sino más que conectar con su cuerpo con lo que están sintiendo y con la persona que están bailando ¿no? mirá yo creo que lo que yo he visto a lo largo de los años es un gran cambio ¿sí? o sea me parece que que por supuesto los paradigmas y todas esas como cosas muy tradicionales existen también existen en el tango pero también he visto a lo largo del tiempo un cambio muy importante lo vi en el tango a partir de la cantidad de milongas de gente joven que se incorporó a bailar y de la cantidad de milongas informales le llaman ahora comparada con las tradicionales que habían y eran pocas y realmente eran muy tradicionales y muy que se yo cuando yo empecé a bailar no conozco los espacios de las peñas pero hoy me parece que la gente si tiene este permiso o se los buscó o se los dieron o sea no lo sé pero creo que hay un gran cambio mirá cuando nosotros empezamos con la milonga en las milongas prácticamente ni siquiera había tanda de folclore había tango y por ahí alguna tandita de tropical o de rock que era lo más como no muchos milongueros bailaban rock y muy bien pero folclore ni ahí en alguna te digo había una tandita de alguna chacarera y ya está con esto que yo te decía que para nosotros la solidaria era tango y folclore nosotros teníamos claro que la tanda de folclore iba a estar pero de cabeza y lo tradicional era hacer tres chacareras y nada más nosotros cuando empezamos estamos yo recién empezando a bailar bueno finalmente Mari me acompañó en esto que ya las clases no pero si yo te sigo y allá ahí como quedó estamos aprendiendo entonces en la milonga cuando llegaba el momento del folclore lo explicábamos nosotros estamos aprendiendo la zamba que es una danza hermosa para los que bailan y por ahí cuando bueno la casa de Güemes que vos conociste y donde también bailaron llegamos a hacer tanda de tres zambas y por ahí había tres parejas bailando cuatro como mucho tres zambas era una locura pero bueno la milonga era informal era una casa era distendida era una fiesta y nosotros le dábamos la zamba y allá vamos cuando nos mudamos a la nacional que es un espacio como más más tradicional la milonga también es el mismo espíritu pero también fue creciendo y nosotros seguíamos con la tanda de zamba y allá no con la tanda con la zamba entonces cada vez que llevaba la tanda de folclore decía bueno gente nosotros estamos aprendiendo los invitamos a poner tres chacareras una zamba anímense 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 y tratando de bueno eso en los años hizo que viste cada vez fuera un poquito más la gente que bailaba zamba y una noche yo le digo al DJ siempre invitábamos DJ que eran muy buenos con su ganado prestigio y le digo mira Pablo tengo una idea la ventaja de que vos sos el organizador y tenés locas ideas es que las podés las podés aplicar y como todo qué sé yo por supuesto querés que salga lo mejor posible hasta el riesgo qué sé yo pero ahorita ya vas digo mira qué pasa con la tanda de folclore uno pone las chacareras todo para arriba cada quien pum para arriba llega el momento de la zamba salen todos que se tiran así a las mesas y viste estaba la pista llena todo es una euforia y quedan bailando cuatro no Pablo yo quiero yo quiero empezar con la zamba y el tipo me ve en ese perote volviste loco ¿no? y digo bueno Pablo hagámoslo no no cómo va a hacer eso estás loco vos estás loco cómo va a empezar con la zamba no sabés eso se lo dije cuando llegó y no sé la tanda de folclore era tres horas después y cada rato iba y le decía Pablo vamos con la zamba bueno finalmente cuando llegó el momento le digo che hagámoslo bueno hagámoslo y el tipo me decía pero escuchame qué pasa si no pasa nada si la gente no sale a bailar digo mira hagá una cosa yo lo voy a anunciar les voy a dar manija les voy a decir que salgan que se preparen que traigan el paño y ponemos la música si nadie se para a bailar y qué sea y si paran la poné de nuevo hasta que todos se organizaron y si no se para nadie la sacá y pasa otra chacarea y allá vamos y largó la zamba viste yo estaba también todo fruncido él más que yo porque en definitiva viste a ningún DJ en siete años fui y le dije che podés poner tal orquesta o tal canda o tal auto viste a lo sumo yo igual decía me dejás elegir la zamba porque es la única cosa que voy a bailar en toda la noche y algunos me dejaban a ver qué zamba querés bailar y otros me sacaron viste me echaban flip está bárbaro bueno la cuestión es que Pablo pone la zamba viste ahí con un susto todo y la gente sale a bailar sale a bailar la pista se llena no no uno al lado del otro si te opega pero dice mirá 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 se armó se armó se armó y terminó siendo una cosa viste bueno para nosotros estaba buenísimo al mes siguiente Pablo hacemos lo de la zamba primero no 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 eso no ni se te ocurra volver a bueno y un día cae nosotros seguimos insistiendo con la zamba cada vez había más gente que bailaba por supuesto tras milongas donde viste ponían una chacarerita empezaban a poner una zamba y también veíamos que gente no por ahí bailaban dos mujeres juntas cosa que antes ni si te hubiera ocurrido ni de casualidad de hecho no te dejaban bailar tango dos mujeres dos hombres juntos en muchas milongas bueno y un día la milonga llena la pista llena de en el tanto de folclore recontra llena con el folclore explotaba llega la zamba llena un revoleo de pañuelos estaba espectacular y viene un bailarín y un profesor profesional de tango y folclore me dice esto esto lo hicieron ustedes porque la verdad no vas a ver otra milonga donde pase esto y además todos los que están bailando bailan muy bien entonces viste esto de que en definitiva fue habiendo un cambio donde más gente se sumó a bailar porque este permiso que vos decías o porque encontraron gente como en la escuela donde no te torturaban con que primero tenés que machacar la técnica el paso base el revole donde se privilegiaba otra cosa que es lo que yo fui buscando porque en definitiva yo estaba en un proceso personal donde buscaba flexibilizarme yo vengo de ser súper estructurado soy estructurado pero en definitiva no sé los últimos 20 años de mi vida traté de cambiar esas estructuras de soltarme de flexibilizar de expresar mis sentimientos y emociones y caí en el lugar justo, justo, justo porque si alguien realmente quiere bailar divertirse aprender lugar como folclore y movimiento no hay entonces yo no iba a las peñas bailaba una vez por mes en la milonga o iba a bailar a los talleres de samba de folclore y movimiento porque me permitían jugar expresarme seguir en esto de soltarme y por supuesto de bailar y bailar vas como mejorando tu baile ¿no es cierto? y también como buscando tu propio porque vos hablabas de conexión yo creo que la conexión no es solo con la compañera o compañero me parece que la conexión es con vos mismo primero porque no todos los días estás igual con el ambiente estás en una plaza estás en un escenario ¿dónde viste? en una milonga ¿no? hay mucho que tiene que ver con la mirada todos tenemos vergüenza que nos miren cuando estamos aprendiendo a ser ridículos ¿no? y por supuesto con la música para mí la música me atravesaba bueno es una samba y aparte siempre investigando trayendo músicas que yo por ahí no había escuchado nunca que realmente me llegaban un montón y por supuesto con la compañera entonces todo ese conjunto de cosas y hablando de conexión hay conexiones que son de una sutileza donde parecen hasta eso sutiles imperceptibles otras son naif otras son pícaras y otras son de fuego son hasta eróticas te diría pero otras son conexiones donde vos estás ahí con el otro prendido ¿cómo no? entonces para mí eso era como el sumum de la danza también en el tango ¿no? y cuando vos decís la gente por ahí no se puede porque fue otra escuela porque le cuesta que eso a mí me han costado cosas y he hecho ya te digo buscando esto de flexibilizar de expresarme de sacar una vez un profesor de tango me dice mira a mí me costaba bailar cierta orquesta me dijo pero vos hacés talleres de clown de esto bueno no te sale naturalmente jugalo ¿no? entonces yo por ahí jugaba a ser Ariel ¿viste? y con esto de y jugaba y por ahí si alguien no me daba bola bueno la buscaba por algún lado porque en definitiva es un baile de a dos ¿sí? no es un no sé un zapateo donde vos te pones y también ponés no este es un baile de a dos como la chacarera como cualquier baile y es de a dos y es más lindo si bailás y tratás de conectar por algún lado y cuando eso se da y fluye para mí tiene una fuerza enorme y vos decís bueno hay gente que no puede yo lo entiendo porque vencer esa timidez el sentido ridículo es muy fuerte yo me acuerdo una noche me invitaron a un cumpleaños en una de gente de la milonga y había gente que yo conocía de la milonga y había gente que yo no conocía y por ahí se me arrima un señor que era alto como yo yo mido un metro noventa y dos un poco más corpulento y me dice mira yo yo te conozco me dice vos por ahí no me conocés a mí yo te conozco de la milonga yo te quiero decir que yo bailo samba por vos me dijo ¿viste? ¿samba por vos? claro no samba por vos o samba gracias a vos ¿no? porque hay una samba que se llama samba por vos samba por vos ¿viste? para mí fue muy fuerte porque yo me quedé así como medio me dice mira yo te voy a contar una cosa yo la samba me gusta muchísimo y me apasionaba pero me daba mucha vergüenza y yo como soy muy grandote pensé que se me iba a ver ridículo desde afuera porque volviendo pañuelos y una noche caí una milonga tarde y viene la tanda de folclore y te vi bailar ¿no? entonces yo me quedé pero él es grande como yo y no se ve ridículo ¿no? bueno entonces ahí ves eso es como lleva a otro tema que es lo que uno siente cuando está bailando y qué ven los demás cuando uno está bailando porque en definitiva si vos te metés en esa conexión es como medio te abstraes estás en tu burbuja conectado con el otro y allá fuiste y en esto es que cuando justamente a uno le dan el permiso se siente a uno le dan el espacio ¿no? y la posibilidad de 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 expresarse y y y de y sentir cómo es mover su cuerpo ya sea de un metro ochenta de un metro cincuenta y hay todo un grupo en eso y hay toda una contención entonces uno va agarrando confianza se siente reconocido ¿no? y se siente que y al mundo se va sintiendo no es que lo vas sintiendo vos mismo de que lo que vos sentís haces ¿no? le llega a la otra persona entonces y que y que hay todo un grupo haciendo eso entonces uno se siente habilitado se siente eh se siente reconocido se siente valorado y eso tiene mucha fuerza tiene mucha fuerza ¿no? porque eh tu forma que ya es tu forma la que estás sabiendo ahí mirá como esa persona la captó y la ayudó con solo mirarlo ya ¿no? esto es medio del gurú ¿no? que con solo mirar al gurú ya ilumina pero claro para el gurú me faltan algunas clases pero bueno bueno pero ahí algo pasó entonces pero se sintió habilitado ¿no? dijo ah fíjate vos como ya hay para mí fue muy fuerte también porque bueno esto ¿no? porque dice yo después fui a tomar clase y hoy bailo y por eso te digo que esto ¿no? fue como inspirador hablando de la charla inspirador eh esto de que eh ver bailar a alguien que era de su tamaño y no sentirse ridículo pero para mí fue más fuerte todavía porque las veces que yo me iba a bailar porque me filmaron a mí no me gustaba lo que veía por eso yo le había pasado bomba pero viste verte filmar a mí no me gustaba verme ¿no? no me esa cosa que yo tenía recuerdo lo que había sentido y por ahí decía esto no no viste que feo me veo ¿no? este y esto de la mirada del otro no es menor porque en la escuela no había mirada del otro entonces como que estaban todos los permisos concedidos para poder expresarse y sacar tu locura y cuando te cruzas con otro con otra que tiene es esto ¿no? las locuras se potencian y no sabes dónde tal cual entonces eso para mí era buenísimo en el samba uno ¿no? le contamos a la gente que en la última clase en instancia una vez que ya bueno ya ya hemos visto la coreografía ya está saliendo la estamos practicando la estamos bailando viene justamente una instancia de que unas parejas bailan ¿sí? un grupo de parejas que están haciendo el taller se sientan ¿no? y un grupo baila para esas parejas y estas parejas ¿no? acompañan como un ritual de pasaje ¿no? de lo que va a ser bueno después ir a bailar una peña una milonga y pasar por esa instancia en este caso una instancia cuidada ¿no? de los mismos compañeros las mismas compañeras que están ahí siendo esos primeros que le están dando la mirada ¿no? se llama mirada fundante eso es la mirada que necesita una niña un niño de su madre sabes que hay chicos que no han tenido eso o lo han tenido poco y después tienen sus cuestiones psicológicas porque ha faltado eso ¿no? y eso sigue estando de grande no es que solamente fue de chico ¿no? necesitamos una una mirada ¿no? un reconocimiento porque no somos seres solitarios vivimos justamente necesitamos del encuentro con otras personas somos sociales y algo que quería contar la verdad todo lo que has contado para mí es súper rico y daría para seguir pero creo que nos ponemos de acá una hora o dos horas más podemos después hacer una segunda charla inspiradora porque se van a aburrir se van a ir todos no se van a inspirar para dormirse no te puedo asegurar que ahora le vamos a preguntar a la producción de paso las nombramos a Ana y a Susana Ana Casarini y Susana Vega cómo venimos mirá había comentarios sí claro escuchame lo que quería decir primero decirte que me encanta disfruto un montón como las veces que nos hemos encontrado hablar en la escuela en algún bar en este caso aquí me está pasando lo mismo que en esos momentos y me parece que todavía más porque sé que lo están escuchando otras personas y eso que yo disfruto espero que alguien más lo esté disfrutando y es solamente que con todo esto que contás por ahí para alguien que lo está escuchando por primera vez o alguien que comenzó hace poco un segundo me está pasando lo de la cámara ahí volvió y es contarle de que por ahí hubo nombraba samba 1 samba 2 samba esencial ¿no? y que cada persona es diferente ¿no? hay personas que les es más fácil acceder capaz a la danza a través de lo rítmico y otras personas capaz les es más fácil a través de la melodía a través de ¿no? de las frases musicales ¿no? y capaz a otras personas les es más fácil cuando se encuentra con ahí no más ya con otra persona ¿no? como que algo y un poco la idea de estos talleres es eso ¿no? como ofrecer diferentes puertas de entrada para que las personas puedan acceder en este caso a la samba también lo he hecho con la chacarera chacarera 1 chacarera 2 pero con la samba pasa algo muy fuerte digamos es como que hay una necesidad grande de las personas de vincularse con la samba porque es vincularse con la parte emocional de sí y poder darle lugar a expresar eso entonces lo que quiero decir es que por ahí ha habido digamos mucho de un método que se centraba solamente en lo rítmico se centraba en la forma y mucha gente se sintió frustrada y quedó afuera además tenía una carga de juicio muy grande por ahí que no solamente se da en el folclore se da en la enseñanza ¿no? sos un burro sos un patadura no te va a salir hay una autoridad que dice eso digamos de sus de sus alumnos o de sus digamos de quienes pretenden aprender y es muy duro recibir eso es muy duro y bueno muchas personas no soportan algunas sí lo soportan y aprenden a pesar de eso bueno tendrán su experiencia pero otras personas no y es una lástima que siendo hijas hijos de esta tierra o incluso muchas personas que lo adoptan que vienen de afuera extranjeras extranjeros que les encanta y descubren todo el mundo en el tango y en el folclore que sientan esa carga esa frustración y que no puedan conectar con algo que sienten que no se les dé esa posibilidad a mí realmente cuando inventé todo esto a mí me chocaba mucho esa situación porque yo también la viví de alguna manera y de ahí salió digamos esta salió a raíz de las formaciones que tuve y que me abrieron que tuve la experiencia con el cuerpo con la música y que me abrieron a muchas posibilidades que ya habrá una charla inspiradora acerca de eso la formación que hice en Río Abierto después en la asociación SAT y con maestras que he tenido de danza también que todas digamos siento que me han aportado algo como también del folclore así que bueno quería como contarle esto un poco a la gente de que hay diferentes maneras de entrar de que no hay una única y sobre todo de de que el modo ayuda más nos va a ayudar si no es con esa mirada con tanto juicio con tanta carga eso es lo que ofrecemos en la escuela y bueno y que realmente a muchas personas como vos estás contando tu anécdota o este señor que te vio bailar les permite conectar con su samba con su con esa parte que a que llamamos samba que sale con la música y en el encuentro con otra persona bueno a mi me parece que por el uno por el dos o por el esencial si alguien tiene ganas de arrimarse a la samba me parece que folclore y movimiento es el lugar indicado no tengo duda porque bueno me parece que que podés buscar tu propio baile que creo que es la propuesta de la escuela porque finalmente todos tenemos un baile más chiquito más grande más profesional pero esto de de tener la libertad de expresarse y de buscarlo te digo tenía que ver mucho con mi proceso personal y que lo sigue siendo de ¿no? de fluir y de tratar de sacar cosas de distintas maneras este yo creo que es un espacio que cualquier clase que hagas tienen todas el mismo enfoque yo hablé en un pasaje de movimiento expresivo bueno a mi eso también me voló la cabeza en un momento donde estaba eso precisamente buscando romper estructura sacar y todo tenía que ver con llevarlo a mi baile ya sea a la samba que hasta ese entonces lo único que bailaba o al tango también quería el tango mucho más rígido y te hago una pregunta Hugo te aprovecho y digamos ¿qué te parece a vos? ¿cuál sería el puente entonces? o un puente entre el folklore y el tango porque viste que por ahí también ¿no? hay como una historia ¿no? de esa rivalidad o esa cosa ¿no? y acá vos venís hablando y yo lo he experimentado también en la milonga solidaria ¿no? de que había había algo que nos juntaba ¿no? había algo que y que se iba contagiando además ¿no? de que mucha gente cada vez bailaba más el folklore ¿no? y que ¿qué hay? ¿qué te parece vos? ¿hay algo? ¿qué será lo que el... mira la verdad que eh creo que un poco es esto que mencionabas de que más gente se volcó a bailar y por ahí no con las estructuras que se hoy no existen prácticamente la cantidad de todas milongas tradicionales por ejemplo no te digo no conozco el ambiente de la peña no sé cómo es pero sí conocía la milonga la milonga era muy cerrado bueno eso se ha ido abriendo a partir de que mucha gente joven se fue ¿no? se largó a bailar y entonces hay montones de espacios hoy si no bailás es porque no tenés ganas y en el folklore me parece que también por lo menos en la samba es así no tengo ninguna duda de que lo que era ¿no? un mito y para pocos y porque lo vi a lo largo de los años en la escuela cada vez más gente se fue animando a entrarle a la samba gente que como yo no bailaba nada y era su primera clase de algo yo me acuerdo que una vez invité a una amiga a un taller de samba esencial y ella no bailaba y fue con una amiga mi amiga era compañera de talleres de juego entonces la conocía y sabía que estaba que habíamos jugado en distintos bueno fue con una amiga ninguna de las dos bailaba nada después de hacer el samba esencial las dos salieron recontrafrasheadas ¿viste? porque era un acercamiento donde sin saber nada terminaron bailando y disfrutando y cambiando de todo eso que es una forma de entrarle a la samba yo creo que mucha gente se animó porque otras se animó y se fueron abriendo puertas se fueron abriendo espacios ¿viste? y allá vamos y gente que o sea yo creo que nosotros de alguna manera en la solidaria buscamos favorecer que más gente bailara tango vos desde la escuela buscabas favorecer que más gente con una metodología y unos cursos ¿viste? sencillos de llevar a la gente a bailar bueno en un punto después de no sé cuántos años yo creo que eso se ve y me parece bárbaro y me parece bárbaro que hoy te digo antes ¿cómo se te ocurrió bailar? no sé con una persona del mismo sexo no sé para ver dónde es fosilamiento y hoy ves bailar todos con todos me parece bárbaro y bueno yo creo que finalmente los dos hay un abrazo para mí en el tango hay un abrazo físico y en la samba hay un abrazo sugerido si querés que es muy fuerte también me parece que cuando se da eso de la conexión y el no tocarse que se yo es muy fuerte vos en el tango te abrazas de una y tenés a tu compañera también te puedo decir que hay abrazos que pinchan y hay abrazos que son fríos como una heladera y hay otros que son fórmula 1 te crees que da a vivir y otros que te queman bueno en la samba pasa lo mismo si bien no hay un abrazo físico hay una cosa sugerida creo que también una especie de eso de abrazo en las dos danzas de hecho hay gente creo que vos alguna vez hiciste como pasar de un abrazo a otro hay gente que ha dado de la samba al tango pero hay cosas que no se han mezclado porque intentos de hacer milón peña o sea milonga y peña fracasaron yo creo que en ese sentido de las pocas experiencias que viví fracasaban por cómo estaba llevada la música y entonces los milongueros querían qué sé yo y los otros querían y no había una entonces esto es como que fusionar todavía en eso una tanda está bien por ahí en las peñas una tanda de tango está bien como una pero nada más todavía no hay una fusión donde hacemos una cosa donde bailamos de todo tango y folclore no todavía no todavía no bueno Hugo la verdad que ha sido un placer digo ha sido porque ya vamos a ir cortando así dejamos por otra vez yo te agradezco mucho nos fuimos y por ahí esto de dejar salir todo lo que viví en la escuela ahí Vega dice que le agradezco ella es una de las compañeras con las que he bailado muchas veces de donde eso de la conexión se sentía para mí claramente yo la sentía y creo que ella también y esa te va arrastrando en el baile del otro y bueno nada agradecerte agradecer a la escuela porque bueno por todo lo que nos apoyaron en la milonga por todo lo que nos han brindado que bueno francamente muy muy valioso hoy pensá que en lo que y para lo que hicimos la peña y con esto termino que fue para hacer un albergue estudiantil en Santiago del Estero hoy hay 18 pibes viviendo y eso bueno me pone la piel de gallina tal cual y se terminó justo antes de la pandemia ¿no? se terminó justo antes de la pandemia lo íbamos a inaugurar el sábado anterior a la fecha del aniversario del séptimo aniversario o sea que íbamos a viajar a Santiago para la inauguración oficial y íbamos a seguir la fiesta en la última solidaria porque teníamos decidido que terminábamos más allá de la pandemia eso no se pudo hacer o sea no hubo ni inauguración ni fiesta de séptimo año ni de despedida de la solidaria pero bueno eso no importa hoy hay 18 pibes viviendo en un albergue que se construyó este el 70% de los aportes salieron de la movida de la milonga solidaria y en eso ustedes están estuvo la peña solidaria y tuvo toda la gente que se sumó a ese proyecto que para mí fue y es maravilloso porque en definitiva desde el baile se construyó un albergue para que vive sin ningún recurso de los lugares más distantes de Santiago del Estero que estén viviendo hoy siguiendo estudios terciarios eso para mí es muy significativo ¿no? Totalmente sí, sí además contarles de que vos corregime ¿no? pero ese último año o esos últimos dos años de la solidaria que se hacía creo una vez por mes ¿no? todos los meses y que me consta ¿no? todo lo que te llevaba a organizarlo a vos con Mari ¿no? era a pulmón y un gran mucho trabajo ¿no? y además iban artistas de primer nivel o sea quienes bailaban como el DJ o sea la verdad es que era un lujo ¿no? vos corregime ¿no? creo haber visto o vos me has contado además yo lo veía de que era terminó siendo la milonga que más gente llevaba en ese tiempo ¿no? era mucha gente ¿no? mucha gente y porque había un espíritu o sea era el espíritu de la solidaria yo además escuchaba a otras personas que que iban del folclore o del tango incluso ¿no? y era ya era esperar para ir a la a la milonga solidaria y el espíritu que se daba el encuentro ¿no? era como que sabían que se iban a encontrar los bailarines ahí de tango yo los veía los escuchaba ¿no? ¿no? vos corregime pero yo veía eso ¿no? observaba eso fue un poco así el espíritu era que fuera una fiesta intentábamos todo lo que hacíamos con Mari y después secundaba por un equipo que se fue cambiando pero amalgamando en el camino y terminó siendo un equipo de lujo buscábamos que fuera una fiesta y de las 84 milongas que organizamos te podría decir que en 80 te lo decía la misma gente la energía que hay en esta milonga no hay ninguna otra milonga de Buenos Aires y eso fue creciendo y se fue dando y sí es cierto hicimos laburamos muchísimo porque bueno así como experimentamos con esto la verdad que tuvimos propuestas que eran totalmente innovadoras en el mundo del tango propuestas que después muchos copiaron hicimos cosas que no se hacían realmente en el mundo de la milonga con otros organizadores hasta con competidores y realmente bueno sí hubo un momento donde la cantidad de gente que iba era muy importante mucho más que en milongas muy tradicionales lo cual también no eran todas rosas porque obviamente muchos se sentían afectados y también cuando había tanta gente por ahí no se podía bailar y eso terminaba pero todos reconocían que aún así la milonga recontra llena era una energía espectacular y bueno la verdad que era una fiesta creo que esa era la definición y lo que lo que se vivía y lo que se veía antes y después era el reconocimiento para para las personas que participaban me refiero a los artistas durante antes y después entonces eso eso es muy importante digamos eso para mí implica todo un trabajo y todo un movimiento digamos pero se sentía mucho yo lo sentía lo sentía para conmigo y para con la escuela y también lo veía con otros y bueno y no por algo digamos llegó hasta donde llegó mira no podríamos haber hecho lo que hicimos si la gente no hubiera acompañado porque vos pensá que así como ustedes participaron y nunca cobraron un peso nadie cobró un peso ni nosotros ni el equipo ni nadie ni los artistas que como bien dijiste hubo algunos que fue su primera exhibición y muchos que eran absolutamente consagrados como maestros muy prestigiosos como lo dije nadie cobró un mango en una milonga donde cada uno pagaba lo que quería y donde hemos recibido milongas que se hicieron en el exterior a partir de lo que nosotros de seguir lo que hacíamos de donaciones bueno una cantidad de cosas que ni siquiera las podría resumir realmente porque porque fueron siete años y pasaron infinidad de cosas pero nada de eso hubiera pasado si la gente no hubiera acompañado porque como dice el dicho no hay no hay milongas sin gente perdóname no hay gente no hay milongas sin gente efectivamente si la gente no va y no te acompañan no tenés milongas no hubiéramos podido hacer entonces en definitiva nosotros trabajábamos y tratábamos de coordinar y organizar sí reconocer todo lo que podíamos era nuestra pero después todo lo demás es todos los que participaron y eso es así pensando de que de que también vos con Mari daban el permiso y la libertad de ser parte de colaborar con un proyecto que era claro y también se sentía ese permiso esa libertad de colaborar y sacarse el peso capaz de digamos la trayectoria que uno podría tener o de lo que fuera como que ahí había algo todo donde todos digamos eran reconocidos sí digamos pero todos estábamos en la misma todos colaborando y ahí eso nos igualaba a todos y bueno eso pero muy fuerte la verdad vos sabés que creo que esto de los permisos es interesante porque muchas veces llamaban gente que quería bailar con gente de su mismo hombre que quería bailar con hombres mujeres y preguntan escúcheme podemos bailar con sí sí acá podés bailar con quien vos quiera mientras que el otro quiera bailar con vos ¿por qué? bueno porque en muchas milongas aún hoy eso no era posible y a nosotros nos parecía que vos podés bailar con quien vos desees mientras que el otro desee bailar con vos está todo bien y realmente también en esto en el camino que fuimos recorriendo y la milonga fue creciendo se fue desarrollando vino un día una maestra muy prestigiosa bailarina de muchos años no de muchos años de danza no de edad pero con una trayectoria una persona importante en el mundo del tango que empezó a venir y después nos apoyó también desde su escuela ella y me dijo un día me dijo mira esta milonga tiene cada vez más prestigio y prestigio no es ni fama ni éxito prestigio es algo que vos vas como tiene folclore y movimiento como tenés vos ¿no es cierto? a lo largo del tiempo por una conducta o sea prestigio para mí fue como si querés como un halago muy fuerte porque en definitiva yo sabía lo que era prestigio y no esto que vos vas construyendo pasito a pasito a lo largo de tus años de tu vida en tu trabajo en tu persona en tu profesión y lo decía alguien que tenía realmente un ganado respeto en el mundo del tango y una trayectoria de muchos kilates ¿no? eso para para nosotros viste fue un comentario muy significativo igual tal cual era así bueno Hugo la verdad podríamos seguir hablando muchas gracias gracias a los que nos escucharon a los comentarios que los estoy leyendo la seguimos en cualquier momento la seguimos bueno muchísimas gracias Hugo y bueno gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo o que nos van a escuchar después y bueno les agradecemos los comentarios también que puedan dejar y que los vamos a leer y contestar con gusto así que bueno muchas gracias Hugo nos vemos gracias a vos Ariel a la escuela nos vemos gracias Susana Ana nos vemos nos vemos Gracias.